Viene con las palmas señores, viene 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 Y se mueve así, te lo pongo así. Es el instrucción de salchera. ¡Volvame! ¡De corazón! ¡Que si te gustó este suite! ¡Que te colapone chiquito! ¡Que te colapone chiquito! ¡Que te colapone chiquito! ¡Que te delante de la cadera! ¡Que te elementos de los sombros! ¡Váganlo como tú quieras! ¡Váganlo como tú quieras! Movimiento de la cadera. Movimiento de los sombros. ¡Váganlo como tú quieras! Te baila así y se goza así. Y se mueve así. Te lo pongo así. ¡Oye, Mar! Te digo la buena chiquito, te invito